Una vez más a la previa del compromiso entre Laura Axaliano y Guachipato por la fecha número 13 del campeonato de Taúd 20-24. Arrancamos, comenzamos, ya vivimos, ya disfrutamos este partido aquí en fútbol virtual. Va teniendo Ríos, Ríos buscando Rojas, Rojas, pelotazo largo buscando, fue en salida, fue en salida, muy pasado. Va a llegar antes el portero que va reventando largo, a buscar, a buscar a Silva. Silva con el balón, ¿no? La va recuperando nuevamente Laura Axaliano. Garzolo, Garzolo por dentro con Sepúlveda, Sepúlveda avanzando, hace la pausita, pase filtrado para Rodríguez. Aquí está Rodríguez, avanza Rodríguez, pero va en largo para Torres, intentaba llegar Torres. Ahí está Gifrey, aguanta el equipo, ojo, está. La recuperaba ahí el equipo de Guachipato, peligro, peligro. Collao, Collao pasa en largo para Fonsalida, aquí está Fonsalida buscando, abriendo la cancha con Riep. La aguanta Montes, Montes recuperando, a correr Montes ahora, balón largo para Torres, para la banda derecha. Viene Torres, avanza Torres, busca Torres, intenta Torres, hace la pausa. Recupera nuevamente Guachipato, Montes, Montes, vas atrás, busque a quien, a Sepúlveda. Aquí está Sepú, avanza Sepú, balón filtrado, recupera, va cortando la defensa del lado de Axaliano. Va saliendo Rodríguez, fue en salida, Rodríguez, Rodríguez para Fonsalida, otra buscando a Riep. Muy largo ese balón, va a llegar antes Gasolo, Gasolo controlando el balón, buscando a Riep, para ir con Riep González. Rodríguez arriba, Ortiz, Ortiz para Fonsalida, Fonsalida, cabeza hacia atrás para Rodríguez. Rodríguez aguantando ese balón, balón hacia atrás para Fonsalida, otra para Rodríguez, dentro del área está. Antes llega el portero Parra para quedarse con ese balón. Balón seguro de Parra, saliendo con una de Bowling abajo. Balón largo, buscando a Rodríguez, salto defensivo, otra para Martínez. Martínez y el centro cambia de frente para Torres. Llega o no llega, alcanzó llegar a ese balón. Viene Torres por la banda derecha, va a presionar ahí Piña. Sigue Torres, el centro arriba, buscando a Silva, cabezazo defensivo. El balón le va quedando a Riep, intenta controlar, lo llora recuperando. Lo llora con Montes, Montes, avanza Montes, sigue Montes, aguanta el balón Montes. Pasó Montes, el centro arriba, buscando a Silva, cabezazo defensivo nuevamente del equipo de Lauda y Soliano. Va saliendo Rojas con el balón. Rojas, balón largo arriba, buscando a Fonsalida. Fonsalida aguantando el balón. Tiene espacios el equipo de Lauda ahora, viene con Rodríguez. Avanza Rodríguez, adentro está Fonsalida. Fonsalida de primera para Rodríguez, abriendo por la banda derecha. A correr, tiene dos dentro del área. Sigue Rodríguez, puede hacia atrás, aguanta el balón. Se mete dentro del área, puede traer el centro, atrás para Ríos. El balón la va recuperando el equipo de Lauda. Sigue Fonsalida, Fonsalida dentro del área, pega en el arco, aguanta el balón. Intenta, abre la cancha con Wifrey. Wifrey, sigue Wifrey dentro del área, aguanta el balón. El equipo de Lauda y Soliano vuelve atrás con Piña. Piña, avanza Piña. Otra para Ríos, Ríos por arriba, elevando el balón, sacándola el equipo de Guachipato. Otra con Wifrey, abriendo la cancha por la banda izquierda ahora el equipo de Lauda. Intentando el centro, pasó Wifrey, ojo. Viene Wifrey, Fonsalida, Fonsalida dentro del área, la vueltita fue atrás para Piña. Piña, otra para Ríos, de primera con Wifrey. Wifrey se anima a pegarle, recuperando el Guachipato. Señores, final de la primera parte, el Lauda y el Guachipato por la hora empatan 5 goles. 0 a 0 en este partido, importantísimo por la fecha 13 del campeonato nacional. Así es, un equipo de Lauda y Soliano que está en posiciones bajas. Martínez, tiene 11 unidades, está peleando la zona de descenso. Y Guachipato, ojo, que debería de perder también, se empieza a meter en la zona baja por el descenso. Martínez, Chris Martínez, Rodríguez, Rodríguez, la va perdiendo. Riep, ahí está Riep. Riep, atrás para Wifrey, otra con Torres. Torres de primera con Collao, Collao atrás para Ortiz. Ortiz largo buscando Fonsalida, Fonsalida al salto, la va perdiendo. Le va quedando a Silva, va saliendo Silva ahora para la Wachipato. Atrás para Icabacio González. González, pelotazo largo para Rodríguez. Rodríguez, cabeza hacia atrás. Va a llegar Montes a ese balón, antes llega Riep. Riep con el balón, aguanta el balón. Collao, Collao, balón filtrado para Ríos. Ríos de primera con Rodríguez. Rodríguez buscando a Piñato, entonces a González. González, pelotazo largo buscando a Rodríguez. Rodríguez al salto, le queda Montes. Viene Montes con ese balón, intenta Montes. Hay una falta ahí, sí señores. Sobre el jugador de Wachipato, habrá tiro libre. Favorable a Wachipato. Juega Martínez, ese balón parado. Balón detenido, balón largo arriba buscando a Vargas. Balón pasado, quedó el balón rebotando ahí. Le queda a Vargas, le pegó. Notable el portero, la manda al córner. Tiro de esquina, lo tuvo Wachipato, señores. Tuvo el primero. Hay córner, hay tiro de rincón. Moverá ese balón. Tiro de banderín para el equipo de Wachipato. Viene Martínez, el centro arriba. Buscando a Briseño, balón pasado. La van sacando, le va quedando a Rodríguez. Rodríguez para el contragolpe. Abriendo con Fonsalida, Fonsalida de primera para Riep. A correr Riep, tiene Fonsalida de primera. Busca Collado, avanza Collado, intenta Collado. Atrás para Riep, para Riep, avanza llegando ante González. González con el balón, la recupera Riep. Riep para Fonsalida, Fonsalida para Riep. Está dentro del área, mano a mano. El centro, se demora mucho. La vueltita de Riep, buscando por dentro algún jugador. Juega atrás para Collado. Collado la va teniendo. Fase filtrado, no. Juega atrás para Riep. Riep para Rodríguez. Rodríguez con Riep. Riep atrás de primera con Piña. Piña da la vueltita. Vuelve atrás con Collado. Se demora mucho. Llegó todo Guachipato, buscando a Piña. Piña con el balón, otra para Riep. Llega Collado. Collado aguanta. Busca el Collado, intenta la vueltita de Collado. Se saca y hace Spúlveda. Más atrás, otra. Pelotazo largo de la defensa de Guachipato. Rojas, fue en salida. Está fue en salida dentro del área. Está el primero. Está. ¡Gol! Del Audax italiano. Fue en salida, apareció. Y es el primero de esta asimilación, de esta predicción del partido. Ahora el saldero tiene uno. Guachipato cero por ahora. En esta previa de compromiso. En este partido importante por la ficha 13 del campeonato nacional. Itaú 20-24. Va moviendo ya el equipo de Guachipato. Y tiene que ir agujero al empate. Con este resultado, Guachipato se está metiendo en la zona de descenso. La pelea por salir del fondo de la tabla. El actual campeón del fútbol chileno. González. Aquí está González. Tiene que volver hacia atrás. González, larga arriba buscando a Rodríguez. Le va quedando a Torres. Torres con Ortiz. Ortiz, pelotazo largo para Gifrey. Ortiz. Ortiz, valor largo, fue en salida. Al salto, fue en salida. Ojo que pasó Rodríguez. Viene Rodríguez. Aguanta Castillo. Castillo saliendo con González. González con el balón. Atrás con Gasolo. Gasolo, balón largo buscando a Rodríguez. Rodríguez de primera, cabezazo hacia atrás. Va a tener que ir a recuperar Gifrey. Gifrey llegando al balón. Atrás para Ustari. Ustari, pelot largo buscando fue en salida. Ahí saliendo Loyola. Loyola con el balón. Briseño. Briseño, viene Briseño. Balón largo para Vargas. Aguanta Vargas. Vargas y el centro. Trae un rebote, le va quedando Rodríguez. Rodríguez hacia atrás para Brea. Brea le puede pegar. Rojas atento seguro. Saliendo con Rodríguez. Balón para Collado. Collado aguantando el balón. Buscando a Viña. Final, 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 final de la previa. Simulación, predicción. A González de Ardiano lo gana 1 a 0. Aguachipato. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.